Conocen todos Yo no, yo no sé No, yo ya me deseamos No, vos llegaste al río O hay pebas donde querés llegar, llegaste al río O vos llegaste al río Y no está Alberto pues en la toalla Y Daniel Dubinita que si necesita ya en la otra casa Anotamos a Porfirio A Porfirio hay que anotar Porque tiene dueño Dice el dicho Dos cabezas piensan más que una Hay un montón de cabezas y no pensamos No, es que me refiero a ellos dos Ellos son de aquí Pero hay que aprovechar el que estamos llevando en ese momento Yo sí, porque la respuesta ahorita anda conmigo Hay que aprovecharlo Así que mejor te diría que sigas entonces Para que pasee y llegaste a Daniel Dubin Y déjame lo demás Pero anda la hija también Déjame todo eso con Chepe Cruz Yo ahí agarro para arriba Y yo para allá Yo voy hasta donde tu hermano Arrere de casa Bueno, me voy Si manejé uno hace poco la pandemia Entonces yo estaba trabajando con la comunidad Pues visitando la comunidad Y yo hago otra cuestión Que yo visito como el digo A mí la razón, como él dice No me gusta A mí me gusta ir Directo de la persona Es mejor de cómo llegar la información Porque si Me colabora y le digo Tráigase a Julano Y vengase barrieto con todo Tráigase Entonces de esa manera Aquí para allá ocupo a don Osea A don Osea le doy el sector para allá Este le doy el caserillito allá Y hoy me va a ayudar con esto Mejor tú a mí Significa que yo voy a sacar solamente la parte Bueno, entonces para terminar un poquito De explicarles Este le iba a tirarles Este, también vaya lo que le decíamos de los niños Verdad, que vamos a tratar de tener Específicamente para niños Una fiesta infantil navideña Porque vamos a ver si traemos ahí Unos personajes navideños como Santa Un payaso también Para hacer un medio show ahí para los niños Juegos, concursos Piñata Y obviamente dulces Y tal vez no una promesa Pero vamos a Porque un suscriptor se ha comprometido también A enviar refrigerio para los niños Al menos para los niños Entonces llevarles ahí por lo menos un hot dog Ahí con una bebida o algo para los niños Entonces Los niños sí no tienen que estar anotados No es necesario Pero sí, solo el niño que esté presente Va a recibir su juguete Sí, porque el que está en la casa no puede El que está en la casa no Y tampoco que la mamá diga No traje a mi niño No traje a mi sobrino A mi sobrina Otro niño que diga Para mi primo Para mi prima No se valdría Sino que solo el niño ¿Qué es la cantidad de niños? Solo para tener una idea Solo para tener una idea Pero no es que Tenga que estar anotado Pero el niño que esté presente Sí le va a entregar El que no esté presente No se le entregaría O sea, a nadie Para que se lo lleve Pues si no que solo el que se acerque ¿Y en la edad que participaría el niño? Yo diría que de 12 para abajo Y porque ya Sí, porque es importante la pregunta Y no la hicimos A él le dijimos Ya le dijimos Porque también hay que ir tomando en cuenta El número de niños Que viven Sí, correcto Para tener ya Sí, entonces Él también va a tratar En la parte que él haga ahora Pues él va a tratar de Por ejemplo En una casa Si hay cinco niños Y tres niñas Por ejemplo Entonces van a estar Varones tantos Niñas tantos Para traerlo Un aproximado De juguetes También Sí, para ir viendo eso Sí Bueno ¿Y el lugar que ustedes eligieron Es la cancha? La cancha Sí, la cancha está Porque hay suficiente espacio Para montar la tarima Hay el que sabe Y tiene más control de eso Pero Uno Acá En el centro del caserillo Aquí hay un predio Aquí es un corral Esas casas Siempre Hay la casa Que está ahí Pero El espacio Acuérden que traemos tarima Para hacerlo El cuadro Para los regalos Ajá Es aquí abajito Tenemos que cerrar Donde le ponemos Los juguetes Las canastas No anda alguna foto De cómo quedó allá Para explicarle más o menos El video Nada más Para que quepa toda la gente En la cancha Lo malo es que ahí Pues no hay sombra Y nada En la que está El mero solazo Algún lugar Acá cerca Donde Porque por lo mismo Vamos a traer tarima Sonido Las canastas Donde se podrían dejar Desde un día antes No, pero yo creo que así Como dijo Don Mario Más que suficiente Él dice que Nosotros podemos traer todo Y que él se compromete A cuidar ahí Él se queda ahí A dormir Y no pasa nada Nosotros lo hacemos De alguna manera Cuando se ha traído El abono A la alcaldía Por ejemplo Vaya más De que viene un policía A cuidarlo Y si no Pues la comunidad Lo cuida Un ejemplo Si sería ahí Nosotros lo unimos Con él Y cuidamos esa noche Correcto Cuidamos ahí A cuidar esa noche Para estar más cerca Y más seguro Y se puede Fíjense Porque Se pone la tarima Se le pone La ¿Cómo se llama? La cinta No La 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 No El plástico Ajá Que se pone Y ahí mismo Se tapa Y se mete las canastas Es que la tarima Casi no se usa Más que para poner Las canastas Ahí los juguetes Tal vez No pero yo digo Abajo Para cuando La cortina De si vos Ajá Pueden dormir Echa la corcineta ¿A dónde? De las tarimas No caben Si la calle Más grande La que nosotros Tenemos Está chola Sí hombre Y eso no es problema Si allá Todos Lo que pasa Que el año pasado Hicimos una ayuda Pero esa fue Se llama No sé Los larueles Se llama Allá por La poza El Perón No se ha escuchado Usted Allá De San José El Naranjo Para adentro Entonces Pero Como les decía Esta vez Que pues Anduvimos por acá Hace 3 4 meses Vimos que también Aquí había necesidad Allá también hay Pero allá se les llevó El año pasado Entonces Ahora Pensando en los niños Porque esa vez Pues nos fuimos con eso Como les digo De que nos fuimos con eso De que Anduvimos entregando canastas Pero juguetes no andábamos Y había muchos niños Entonces A muchos niños les dijimos Vamos a procurar Venir en En diciembre En navidad Y traerles un regalo Entonces También los auditores Vieron que las personas Son bien agradecidas También Los niños Más que todos Son los que Con una alegría Conmueven Sí Claro Si eso se ve Pues les digo yo Pues en estos lugares Porque el niño aquí Yo me fijo Algunos niños Vaya En estas épocas Que se quedan sin carro Lo que decía yo En dios El político Pasa cada 3 años En vez de se acuerda Regalarle juguetillos Por esta época A los niños Y hoy ya Últimamente Ya no se regala Nadie aparece Regalando juguetos Y el niño Con que juega Yo me fijo A veces Paso por ahí Por el casillo Porque siempre ando Por todo el caserillo Y yo me fijo Al niño Con un pejito de carro Sin llantas Jugando una pichica Poniéndole llantas De tapones De la misma pichinga Salmacola Y ahí están jugando Les digo A uno se divierte Viendo a los niños Y ellos cuando logran Un carrito Que de veras los traen Ellos se sienten agradecidos Y eso es lo más importante Va a llevarle la alegría A esos niños Que son el futuro Del mañana Porque eso también Significa mucho Porque son enseñanzas Que el niño Para el día de mañana A futuro El niño Se va a acordar De lo que hicieron Con él Y si Dios le permite Una posibilidad Tiene que repetir Lo que le hicieron Una vez Eso es bien importante Por eso les digo Son cosas que pues Tanto benefician A la niñez Hoy en día Y a las personas mayores Porque yo soy Una de las personas Que siempre agradezco Y digo bueno Yo por lo pequeño Que sea algo Que me den Yo sé que tiene un costo Entonces yo lo recibo Con gusto Y digo Venga para acá Porque esto Vale la pena Yo le he dicho Aquí en la comunidad Miren les digo Si un proyecto Que solo traiga Uno o diez mil dólares Pongámosle un ejemplo Para mi es bastante Si yo no tengo nada Entonces para mi es bastante Donativo Así que no digamos Les digo Si es de más Trabajé con un proyecto Con los agricultores Y les digo Vaya algo Los trajeron Así que aprovechamos Hay que aprovechar De ser agradecido Pequeño que sea El donativo Hay que recibirlo Con gusto Y ser agradecidos Hay que agradecerle Tanto a Dios Como a la persona Que le está donando Porque no sabemos El esfuerzo Que esa persona Ha hecho Para adicionar A ustedes Así que yo les digo Les agradezco Y créanme Agradecido con ustedes Por la oportunidad Y gracias a ustedes También Y así como don Mario Porque están Como les digo Dispuestos A servir Que no No a muchas personas Les gusta Sino que quieren estar Nomás en la casa Cómodo Y solo recibir Esperar a recibir Pero ustedes pues Son un ejemplo ¿Verdad? Para los jóvenes Que lo importante Es servir Y quizás Se siente mejor uno Ayudando a los demás Que recibiendo a uno mismo Si es mejor servir Dijo que ser servido Que sea servido Correcto Así que Muchas gracias Claro de ser líder También Si también Muy bueno Si La verdad que Ha sido un gusto Y tenemos que Marcharnos ya Porque tenemos que Llegar hasta Agua Fría Sí Hasta Agua Fría Vamos A buscar allá A Víctor Para organizarnos Con él también Sí Ojalá No Pero si no Le vamos allá Él ya sabe Yo me puedo Ir adelante No Es que Nosotros Vamos a buscar Es que Sí Hoy Hoy Si llegó El otro día Nos llegó Como Como Unas 25 Libras De frijol Quizás Fijol Nuevo Ajá Con la niña ¿Dónde tiene la sede Ustedes? Del servío Ahí por la barra Ah entonces Para abajo Para el otro lado Para el servío Para arriba Para arriba Para arriba Para la delicia Sí Sí Yo voy hasta allá arriba Yo he estado yendo Hasta allá con unos proyectos La vez pasada Ahí en la delicia Todo eso Por todo arriba Y entré de aquí De San José Naranjo Buscando para el cementerio Buscando aquí De vuelta Para la hoja de sal Ya conoce Sí Ya conoce No hombre Mejor la llevamos Para el agua fría Por todo eso Andado yo ¿A dónde? Yo he estado Coordinando Esa brigada médica Con los del agua fría Y ahorita Hace poquito Le acabo de estar Hablando A una señora Allá Que los que Les van a dar lentes Que me les avise Que se vengan Para el lunes Yo coordinando Con ellos Y al agua fría Siempre he subido Todo el tiempo Porque yo estuve Coordinando un proyecto De acción Que dio FIAES Y el tiempo Difícil En agua fría Entonces yo estuve Coordinándolo En agua fría Con ellos Entonces usted No solo se dedica Al bocotillo Sino que a cualquier Para cualquier lado Por allá Por lo menos Hay otras comunidades Como Chagalapa Que le dimos nosotros De sacramento Para arriba Por ahí Siempre hay una Barbaridad De niños Y estrenándose ¿Se podía meter uno? Si en ningún lado Esto para arriba Pero no Gracias a Dios A la mujer Más que todo No nosotros Yo no Para qué le voy a decir Yo camino Por donde quiera Gracias a Dios He tenido La suerte Porque de aquí Le doy De punta a punta De lado De limpa Caminando Porque por eso Me conoce la gente Porque ha ido A cargar ganado Me gusta trabajar Bastante Si hoy me he detenido Como les digo Ocho meses De estar detenido Porque no veo No porque Siempre me ha gustado Andar para arriba Pero hoy Por ahí De estar fregado Es que me he quedado Aquí Solo en la casa Como dijo En la hamaca Y aquella Para acá O en la otra De allá De allá Por mi rato A trabajar Pero vengo De revés De luego Así es Como les digo Bueno Entonces Antes que nos vaya A agarrar La oscuridad Por allá Sí 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 Entonces Muchas gracias De verdad Y ya Ya tenemos El número Tal vez Te lleva El teléfono Cualquier cosa Porque ya tenemos Igual De don Mario Pero Sería bueno Tener el suyo También Para coordinarnos Por otra ayuda También También Sí Sí Ya lo tenemos En contacto De él Qué rara Como que Te han dado Una Igual que la Angie Ayer Así caminaba Sí No la vio Y va a creer Que cuando dijo Que la chucha lloró Pegó carreras Le olvidó Que le dolía El viento Es cierto Sí Bien organizado Está preparado Gente humilde Pero Bien organizado Bien organizado Y se salen Llevar Por sectores Vamos a hacerlo Le olvidar Esta parte No yo La resta Y Se entendieron Rapidito Y nosotros Se lo acabeciamos Hacía más Así más fácil Y más seguro Que la ayuda Llegue a la gente Ajá Don Johnny No sé Y me escuchó Nosotros En Jocotillo Somos bien así Los Jocotillo No los loquillos De veras Para el otro año Gracias Bueno entonces Siguiente emisión Agua fría A ver si nos encontramos A Víctor Por allá Porque ya escucharon Ahorita se está dedicando A trabajar en la zafra Así que quién sabe Que nos encontremos Zafra